Muy bien, lo que sigue corresponde al tema de protección de la información, que dependiendo de las aplicaciones donde estemos empleando un sistema, esto es crítico, tanto en sistemas operativos empotrados, como en sistemas operativos de propósito general. Realmente la protección de la información puede ser crítico. Específicamente, por ejemplo, si son sistemas empotrados que controlan aplicaciones críticas, dígase por ejemplo las agujas de un tren o sistemas de seguridad, sistemas de control de una planta nuclear. No queremos que alguien de manera sencilla pueda invadir estos sistemas. Entonces vamos a hablar un poco de conceptos correspondientes a la protección. Como regla de dedo, si tenemos información, vamos a querer protegerla. Si los dispositivos en donde almacenamos información sufren daños físicos, nosotros lo que queremos mejorar es la confiabilidad de los dispositivos donde almacenamos información. Si en cambio sufren de acceso indebido de personas a acceder a un sistema al que no debieron haber tenido acceso, lo que debemos mejorar es la protección de un sistema. Entonces, la protección en sí se puede proveer de distintas maneras. Podemos generar esquemas de autenticación por password, encriptar la información para que alguien que no tenga la llave de encriptación no la pueda acceder. Podremos poner firewalls para que de manera que solo en ciertos mecanismos la información pueda ser accedida. Entre otros, la protección, pues la podemos brindar de esos distintos esquemas. Entonces, si podemos accesar archivos, vamos a tener necesidad de protegerlos. Es producto directo. La necesidad de proteger archivos es producto directo de que tengamos la opción de accederlos. Podremos proveer protección completa impidiéndole acceso a todo mundo. Lo que pasa es que eso es impráctico. O podemos quitar la protección del todo y que cualquiera que sea ese archivo. Esto, pues, no necesariamente es lo que queremos. Nosotros vamos a querer, pues, un buen balance donde tengamos un acceso controlado. Nosotros podemos definir qué tipo de acceso se le pueden permitir a un archivo. Por ejemplo, podemos decir un archivo es solo de lectura, es solo ejecución, es solo escritura, etc. Entonces, acá vienen unos cuantos accesos típicos de lectura, escritura, ejecución. Podemos agregarle a un archivo el término en inglés de esto, es... El término en inglés es append, que es agregar al final. Podremos borrar los contenidos de un archivo, listarlos y cambiarlos. Podremos cambiar atributos. Esta es la clase de accesos típicos que vamos a tener en nuestros sistemas. En general, se han propuesto muchos mecanismos de protección. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, esto, pues, lo veremos acá. Entonces, control de acceso. Nosotros queremos, pues, que solo las personas adecuadas accedan a la información pertinente. Entonces, el enfoque más común, pues, es permitir el acceso con base a la identidad del usuario. Si usted es usuario tal, usted puede acceder a este archivo. Si no es esa persona, entonces no. Por ejemplo, diferentes clases de usuarios pueden requerir diferentes tipos de acceso a un directorio o a un archivo. Entonces, puede ser que ciertos usuarios requieran solo leer un archivo. Otros usuarios requieran solo ejecutarlo. Y cierta clase de usuarios son los que pueden escribirlo. Entonces, un esquema clásico para el control de acceso es denominado la lista de control de acceso. Que es, básicamente, se tiene una lista que lista a los usuarios del sistema e indica qué permisos tiene cada usuario. Sin embargo, un esquema que es mucho más popular es el esquema de Owner Group Universal Access. Que es el que se utiliza en los sistemas operativos tipo Unix, como Linux. Ahí, pues, veremos esto con mayor detalle en esta parte. Sin embargo, si estamos hablando de sistemas empotrados, puede ser que algo más sencillo, por ejemplo, usuario y contraseña, sea todo lo que necesitamos. Voy a dejar el video hasta acá y continuaré con el sistema, cómo es el control de acceso en sistemas tipo Unix. Gracias. Gracias.